Vamos a hablar de la salida de Luis Enrique, también del nuevo seleccionador español Luis de la Fuente y vamos a hablar y mucho sobre Luis Rubiales y la prensa, porque sí señores, lo han vuelto a hacer. ¿El qué? Vamos a comentarle. Bueno, pues bienvenidos a este segundo vídeo del día, en el primero que os recuerdo ya tenéis colgado en el canal. He estado hablando un poco de la previa de los cuartos de final que se van a disputar hoy en el Mundial de Catar, por una parte ese partido que va a enfrentar a la Croacia de Madrid con la Brasil de Vinicius y por otra parte pues hablando un poquito también de la previa de lo que yo creo que va a ser ese Países Bajos-Argentina. En este, como ya comentaba ayer, pues que estuve grabando el vídeo anterior cuando se produjo precisamente la noticia de la destitución, del despido, de la renuncia, como le queráis llamar, de Luis Enrique o por parte de la Federación Española de Fútbol y quería valorar eso, como decía ayer, cuando tuviera algo más de información, porque yo sabía, conozco ya la prensa de este país, que en cuanto Luis Enrique pusiese las patitas en la calle de la Federación Española de Fútbol, pues iban a empezar a salir noticias por todos lados, como era de esperar, porque ya conozco la prensa del país, porque también conozco cómo se mueve Luis Rubiales, porque nos lo ha demostrado a lo largo de estos años y en definitiva pues eso, quería esperar y digo, vamos a empezar a ver qué sale, vamos a esperar a ver qué sale, porque van a salir cositas y a partir de ahí pues ya mañana comentamos en un vídeo un poquito más mi opinión de todo lo que está pasando. Primero quiero empezar por Luis Enrique, ¿vale? Porque creo que va a ser más cortito, ya hice un vídeo donde hablaba un poco o daba mi opinión sobre dónde se había equivocado el ya ex seleccionador español y creo que donde también se equivocó y eso sí que no lo metí ahí en el vídeo porque era un poco de pasar facturas, cosas que se habían dicho al principio y que luego no habían pasado, pero en este sí que quería resaltar que la parte esa de ser tan esclavo de un sistema y de no negociarlo, pues al final te lleva a eso, ¿no? Si te estás tan encerrado en una manera de jugar que no contemplas otras como le pasa a muchos aficionados, pues llega un momento que el fútbol evoluciona y sí, ese estilo de juego le ha dado éxitos al Barça y a la selección española, pero ¿desde cuándo no le da éxitos al Barça y desde cuándo no le da éxitos a la selección española? Yo creo que sí que era hora de mirar para otro lado, de empezar a buscar otro sistema de juego, no tienes por qué cambiarlo todo, pero sí tener un plan B porque al final los rivales ya saben cómo juegas. Eso creo que al final va a quedar en el debe de Luis Enrique, que no sé si por cabezonería, por su manera de ser, por manera de entrenar o por qué motivo fue, no quiso tener un plan B ya no solo en cuanto a jugadores, sino en sistema de juego y al final, pues el mismo error que vimos ante Alemania, que vimos ante Japón, pues lo volvimos a ver ante Marruecos y pasó lo que pasó, que España acabó en la calle. Yo sigo diciendo que Luis Enrique para mí es un gran entrenador, no le voy a poner en el top 3 del mundo como hace mucha gente porque además del año bueno en el Barça demostró poquito más, sí que ha demostrado algo más bueno en la Roma, en los equipos en los que ha estado ha jugado bastante bien, el Celta también tuvo un periodo de jugar pues yo creo que bastante vistoso por así decirlo y España pues más o menos lo mismo. ¿Qué ha conseguido? Que es lo que comentaba en el otro vídeo, que luego saca él y se le hinchaba el pecho sacando el Excel. Bueno, unas semifinales de Eurocopa que está bastante bien, pero recordamos que Del Bosque y Luis Araone ganaron una. Luego consiguió irse a casa en octavos de final del Mundial, más o menos lo que venía consiguiendo España hasta los grandes éxitos y tras los mismos, porque bueno, vamos a ir viendo también, creo que os he puesto por aquí alguna imagen de los resultados que ha ido teniendo España, pues ya no solo con Luis Enrique, sino también anteriormente sin él, justo después de esa época dorada que tuvo la selección española, donde prácticamente en cada una de las competiciones se iban octavos o cuartos de final para la calle, así que como decía en el vídeo anterior, Luis Enrique no hizo nada del otro mundo. Y luego, ¿qué más ha pasado? Bueno, pues que Luis Enrique yo creo que no ha cumplido las expectativas en el Mundial. Creo que, no inmerecidamente, pero falsamente se apuntaba demasiado alto con un equipo que yo creo que no daba más y así se ha visto finalmente. Y claro, luego te dicen los periodistas que Luis Enrique quería seguir. Sí, es parte de un fracaso porque quizá la gente esperaba llegar un poquito más lejos, había gente que esperaba ganar el Mundial, algo prácticamente imposible con esta Francia, con esta Inglaterra y con esta Brasil. Pero bueno, que quizá cuartos de final o semifinales, teniendo en cuenta quién te había tocado en los octavos de final, pues parecía un hito que podía ser alcanzable el estar en cuartos o en semifinales. Así que creo que esa es la parte negativa de Luis Enrique. No creo que el caer en octavos le tenga que hacer ya dimitir como algunos periodistas iluminados pedían, pero sí que este era el punto negativo. Claro, no creo que eso sea suficiente para echarle y sobre todo no para echarle poniendo a Luis de la Fuente, que ojo, yo no voy a criticar a Luis de la Fuente porque no lo conozco, ni como entrenador y mucho menos como persona, pero que claro, que luego empiecen a salir noticias de la prensa, que ahora iremos entrando, de que Rubial no pensó en ningún momento en otro entrenador, que él tenía muy claro que iba a ser Luis de la Fuente el siguiente seleccionador, pues a mí me siembra bastante duda, sobre todo por el carácter que parece que tiene y que es lo que están comentando todos los periodistas y que a partir de aquí pues ya voy a empezar a hilar el tema prensa y Luis Rubiales, ¿no? Según nos están contando los periodistas, sobre todo Antón Meana al frente, también Joaquín Moroto de Las y toda esta trupe de, bueno, de caspa del periodismo, de dinosaurios y demás, nos están comentando que, bueno, que Luis Rubiales lo que quería era un poco más de tranquilidad, que no había gustado lo del tuit de Luis Enrique, que no me gustaba un poco su manera de ser y que quería más tranquilidad y que por eso pone a Luis de la Fuente. ¿Qué se entiende de estas palabras de que Luis Rubiales quisiera más tranquilidad? Alguien que no rechiste, alguien que obedezca sus órdenes, alguien que en definitiva haga lo que la federación quiere, es decir, una marioneta. Y eso es lo que nos están explicando, ojo, yo no soy el que está diciendo que Luis de la Fuente sea así, pero si los periodistas tan a mano y tan cercanos a Luis Rubiales, que por cierto, que por cierto, allí en Qatar se hizo una cena con muchísimos periodistas y la Federación Española de Fútbol, donde comieron muy bien, además el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, pues le entregó unas medallitas a algunos de los periodistas, supongo que por su buen hacer y por su profesionalismo, pero bueno, y a ver quién pagaría eso, porque entiendo yo que esa cena la pagaría la Federación Española de Fútbol. ¿Con el dinero de quién? Pues eso. Que hubo una cena allí y la prensa tan afín a Luis Rubiales, pues estaba comentando eso, que querían un perfil un poco más pasivo, por así decirlo, y por eso han puesto a Luis de la Fuente. O sea que yo creo que lo que vamos a encontrar ahora, si no llega otro seleccionador, va a ser todo una balsa de aceite, va a ser todo tranquilidad, paz en la selección, no va a haber, no va a haber en la selección críticas por parte de la COPE, de la SER, del Chiringuito, no las va a haber, no las habrá, seguro que no, porque ya han puesto a alguien que ellos querían y que como decían en Radiomarca, pues han puesto a alguien que le coge el teléfono a los periodistas, ¿verdad? Bueno, pues hilando un poquito y metiéndolo por aquí ya el tema de la prensa, quería hablar de Rubiales y la relación con ellos, ¿no? ¿Por qué decía antes que la prensa y Luis Rubiales lo han vuelto a hacer? ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Si echamos la vista atrás, el Mundial de 2018, un Mundial que Lopetegui no llegó a disputar, pero no llegó a disputar por culpa precisamente de esto mismo, de la prensa, porque no pasó nada cuando Luis Aragonés dijo que se iba al Besiktas, creo que era, durante la Eurocopa. No pasó nada cuando del Bosque dijo que se iba a no sé dónde. No ha pasado nada nunca, hasta que Lopetegui dijo que se iba, bueno, dijo no, se empezó a filtrar que Lopetegui iba a firmar por el Madrid una vez terminase el Mundial. ¿Y qué pasó? Pues que todos estos dinosaurios de la prensa, que entienden menos de fútbol que yo de Petanca, pues se le echaron encima a Luis Rubiales y le empezaron a decir, bueno, en reuniones de urgencia, en mensajes y demás, que no podía permitir eso, que el seleccionador tenía que estar fuera ayer mejor que hoy. ¿Y qué hizo Rubiales? Pues dejarse influir por la prensa, porque parece ser que Luis Rubiales lo único que quiere es tener una buena imagen con parte de la prensa para que luego, cuando pase lo que pase, esos escándalos de organizar comidas fuera y que las pague la federación, lo de los viajes esos con su tío, su primo, no sé quién era, lo de los audios, cuando pasen todas esas cosas, o los problemas con Tebas, cuando pasen todas esas cosas, que la prensa esté de su lado y le apoye. Y como sabe que todo el mundo tiene muertos en el armario, pues dijo Rubiales, mira, yo con todos los que tengo, lo que voy a hacer es llevarme bien con la prensa, llevarme bien con los Manolo Lama, Paco González, Pedrerol, así, así, llevarme con todos esos que mandan en la información, vamos a decir, pero que no son líderes de opinión, porque por suerte cada vez más hay menos gente que les toma en serio. Así que Luis Rubiales tomó ese camino, destituyó a Lopetegui como así le pidió o le forzó a hacer la prensa deportiva española y ahora lo ha vuelto a hacer. Y ahora lo ha vuelto a hacer, pero esta vez, bueno, ha tenido la decencia de hacerlo después del Mundial, que también ha sido cuando le han metido más palos todavía porque la prensa al final les estaba esperando, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues tras acabar el Mundial, pues ya hemos visto un montón de editoriales, lo hemos visto también durante el Mundiales, pero cuando ya ha acabado, pues más porque le estaban esperando y hay muchos periodistas que se han alegrado y mucho de la eliminación de Luis Enrique, no de España, de la eliminación de Luis Enrique. Así que lo que hicieron es pedirle al presidente de la Federación Española de que, bueno, entiendo yo que si por favor lo podía echar, ¿no? O no renovarle el contrato. Y Luis Rubiales lo volvió a hacer y él dijo, mira, como se ha liado mucho en este Mundial, porque el seleccionador este es muy movido, es muy, bueno, le gusta mucho la marcha, se lleva mal con la prensa, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner a uno más tranquilito, que no me dé problemas a mí, que ya tengo bastante con lo mío, que no le dé problemas a la prensa porque ya se lleva bien con ellos y que al final todo sea tranquilo y va a dar igual si ganamos o no. Yo lo que no quiero son problemas. Y de ahí a que haya llegado Luis de la Fuente al cargo de seleccionador de la absoluta, de hecho, ¿no? ¿Y qué pasa ahora con Rubiales? Que también el que se ha ido es Molina, que Molina casualmente, el director deportivo, es el que hizo ese informe recomendando a Rubiales de no seguir, de que no siguiese Luis Enrique al frente de la selección. Pero tú recomiendas que él nos siga y tú a la vez te vas. Y si ahora llega, que el que llega es Luque, porque todos sabemos que en la federación hay un corralito ahí de gente que, bueno, que unos entran, salen, salen, entran y más o menos se mueve siempre el mismo tinglao. Y digo yo, si tú recomiendas que Luis Enrique nos siga y luego tú te vas, ¿y si el nuevo director deportivo Luque sí que quiere a Luis Enrique? ¿Ahora qué? Ahora ya te lo has ventilado y ahora a lo mejor Luque no quiere a de la Fuente, pero se lo tiene que comer. Pues no, señores, porque Luque también es otro de la Fuente. Luque va a ser otro que diga Siguana a todo, va a obedecer todas las órdenes de Luis Rubiales, que al final es el capo, que luego hablamos de Tebas, pero Luis Rubiales no se queda corto en cuanto a ser capo de la organización de la Federación Española de Fútbol. Y ahora todo va a ser paz y gloria en la selección española de fútbol. ¿Ganaremos o no? Pero no va a haber problemas, no va a haber críticas por parte de Malol Olama, ni de Juanma Castaño, ni de Paco González, ni de Pedrerol, ni de toda esta gente. Ya se va a estar todo tranquilo porque han puesto al que ellos quieren. Aunque bueno, también os digo, si ahora Luis de la Fuente pierde la Final Four de la Nations League, pues como esta gente realmente lo único que quiere es ver el mundo arder, pues le volverán a caer panos. Y esto es un bucle infinito que de ahí no se sale, pero sí. Que en definitiva, lo que quería decir y dejar claro mi opinión es que creo y entiendo y a los hechos me remito que Luis Rubiales lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a hacerle caso a la prensa y ha vuelto a entregarle la cabeza de quien le pedían. La otra vez fue la de Lopetegui, se la entregó y ahora ha sido la de Luis Enrique y ahí la tiene. Así que que lo sepáis que al frente de la Federación Española de Fútbol, quien está al mando es la prensa. ¡Que vaya bien!